El estudio del cerebro es algo nuevo que se está poniendo en práctica en todo el mundo y en México se están realizando algunas investigaciones con escuelas como la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Psiquiatría, del Hospital ABC, entre otras instituciones, informó el doctor Francisco Montes de Ocagarro, director de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Quintana Roo. Lo anterior lo dio a conocer en el marco de la inauguración de la Semana del Cerebro 2012 que se lleva a cabo en este instituto educativo y que tiene como objetivo realizar un estudio del comportamiento del cerebro a través de actividades con niños y jóvenes de diferentes escuelas de la ciudad capital. Señaló que si bien es cierto esta área es algo nuevo en el estado, la Universidad de Quintana Roo está llevando a cabo una serie de conferencias con diversos especialistas en la materia que ayuden a los estudiantes de medicina a entender sobre este complejo tema que es el cerebro. Pues existen pocos estudios sobre este organo y pocos le han dedicado tiempo para estudiar su comportamiento, pues es más común diversos estudios del corazón, riñón y hígado o de otra parte del cuerpo humano, pero casi nada sobre el cerebro. Es un evento internacional, en este momento está llevando a cabo en todo el mundo estas mismas actividades. Es un evento que permite difundirle a la sociedad, a la comunidad académica de todos los niveles educativos, lo que es el cerebro, el sistema nervioso central. Porque en el mundo, y no solamente en México, hay un desconocimiento de qué es el cerebro, cómo funciona, cómo es estructurado. Entonces hemos organizado 30 actividades para los niños de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Tenemos un problema de agresividad, tenemos un problema de falta de disciplina, tenemos un problema también como resultado de la ingesta de alcohol, de tabaco, de drogas no lícitas.